Rino Komura en 30 segundos. Primer video subido el 27 de diciembre de 2017 y ella hasta el momento tiene 23 suscriptores y tiene 4 fanbooks y un video de agradecimiento, para mi es un gran canal así que, vayan y denle like y comentenle algo bonito para que siga haciendo lo que le gusta a ella, y ademas le gusta la pizza, dibujar, cantar y sus personas favoritas son sus padres, yo xd, y que ir a meca sejaya, ya saben si quieren salir en un video así, comenten tengo hambre xd, nos vemos.